Los jóvenes que practican el deporte del microfútbol y del baloncesto, que tampoco tenemos canchas de baloncesto, tienen que dejar de practicar este deporte por cuanto la administración municipal en cabeza del señor alcalde no se ha dignado arreglar estas luminarias. ¿Hace cuánto tiempo se viene presentando pues esa situación del alumbrado público y tienen pues tan deteriorada pues esta cancha principal aquí en el barrio La Gaitán? Yo ya lo había denunciado con anterioridad, esta irregularidad se viene presentando desde el mes de noviembre del 2011, es decir desde el año pasado. Posteriormente la misma comunidad se pronunció, hay un derecho de petición que le fue entregado al ingeniero Asmar La Torre, tiene aproximadamente 50 firmas, fue recolectada por los mismos jóvenes y por la misma comunidad que sufre esta problemática. Como habitante del barrio La Gaitana pues si queremos manifestar las necesidades de nuestro barrio como comunidad porque realmente el alumbrado público no se ha hecho durante este año, esperamos que la nueva empresa que ganó la licitación pues nos ayude en el tema de la iluminación del barrio en total. La placa polideportiva hay que acondicionarla en el término de microfútbol, básquetbol y voleibol. Tenemos una gran cantidad de niños, de jóvenes deportistas, de adultos que les gusta el deporte. Conlleva esto que necesitamos luminarias y necesitamos la adecuación de la placa polideportiva. Pues las necesidades principales en cuanto al alumbrado, el parque pues, si me entiende, desde el crecer que están los jóvenes y la cancha, que se encuentra en un mal estado pues necesitamos que nos cuadren las mallas, lo de los reflectores, porque somos muchos jóvenes que venimos acá a hacer ese deporte. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes pues hay aquí en este barrio La Gaitana o cuántos jóvenes vienen a practicar el deporte aquí? Jóvenes, vienen muchos, vienen de diferentes barrios. Nosotros pues hacemos partidos con Lleras, Pencil, Buenos Aires, todos esos barrios alrededores, el Chipre. Pues si lo vimos de acá a La Gaitana, así o no, y La Milla, somos muchos que hacemos ese deporte acá, que lo practicamos. Igualmente el parque infantil de los niños pues está obsoleto, necesita de una reparación urgente. Es por eso que le hacemos el llamado a la administración municipal en cabeza del alcalde Robinson Baena. También tenemos un parquecito como lo pueden ver allá que ya está todo deteriorado, ya tenía unos columpios, ya los columpios se cayeron por el agua y el malclima que hace. También tiene unos pasamanos y ya todo es muy peligroso para los niños, ya no pueden venir a jugar ahí tampoco porque ya está malo. También tenemos una dificultad en cuanto al parque, que es un parque muy deteriorado, ya no está obsoleto, no sirve para hacer ejercicio y es más bien utilizado por algunas personas inescrupulosas en horas de la noche para hacer actividades ilícitas. Entonces eso es muy preocupante porque este barrio siempre se ha caracterizado por ser uno de los barrios más sanos del municipio y nos estamos viendo permeados por estas personas que hay que tenerle cuidado. Esperamos que Coabra con ese llamado que se le hace nuevamente a la administración de que por favor intervenga en favor de esta cancha.